¡Eh! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Wow! Claro, y este es un poquito un tono más grave ¡Wow! Oh, perdón Oh, perdón Hola Y hoy toda la mañana me decidí a caminar por las calles sin ningún rumbo Y de verdad que Oaxaca está lleno de vida Las paredes te hablan en cada momento Me encanta la expresión cultural que hay La vida artística Las personas principalmente han sido maravillosas conmigo La risa ha preocupado tanto por mí Todo el mundo tiene una amable sonrisa Una buena onda, algo chido que decir ¡Qué agradable sujeto! La neta está poca madre Oaxaca Principalmente por sus personas que viven acá, su gente ¡Adiós! ¡Bye! Ven Estamos en Espacio Comal Que es un taller de cerámicas Hay mucha gente aquí operándolo Pero ahora vamos a hablar con uno de los socios Que además tiene un proyecto increíble Que es Hernán Y ahorita él mismo les va a contar un poquito acerca de su proyecto Porque no solamente es cerámica Sino es algo con un twist muy chingón La neta, me encantó ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, super Bueno, cuéntanos un poco acá De tu taller, de lo que surgió Y luego nos cuentas tu proyecto Bueno, este es el Espacio Comal Que es un espacio que montamos con dos ceramistas amigos más Que es Lucas Luna Que es de Chile Pero vive aquí en Oaxaca Y Rodrigo Trevi Que es de Brasilia de México Porque también vive aquí en Oaxaca Y la idea era montar un espacio Tanto de producción Como de vinculación de proyectos O sea, nos interesa que este espacio sea No solamente un taller de cerámica Que se dan clases O se produce O se venden piezas Sino poder traer proyectos de vinculación De la cerámica contemporánea Con la cerámica tradicional de aquí en Oaxaca Nosotros lo que hacemos es Cada 15 días Cambiamos la mesa central Porque cada 15 días Es como una pequeña expo De diferentes caminos Entre nosotros Y también hacemos el ambiente de cerámica Aquí hay producción Tenemos también de las tres Hay sonbizas de Lucas Aquí arriba también Son piezas de Trevi Pero aquí hay toda una parte Como más histórica Asiática Sí, sí De Asiática O sea, tiene unas arquitecturas Asiáticas y mexicana Y luego Estos ya son algunos Los instrumentos míos Son unos tambores Oyeron instrumentos Estos son tambores de cerámica O sea, que el desafío de estas piezas Era, digamos, hacer como Todo lo que sea Como el cuero Como la estructura Tiene que ser todo de cerámica Entonces esa es como la investigación Tiene que ser un sonido ¡Olé! ¡Qué genial! ¿Y le puedes dar así bien? ¿O hay un límite para que no le vayas a tronar? Tenemos tecnología ¡Guau! ¿Cómo se te ocurre empezar a hacer? Jamás, jamás me cruzaría por la mente Hacer instrumentos de cerámica Porque normalmente Es como un material concebido Como muy delicadito O sea, nunca le quieres pegar ¡Órale! ¡Órale! ¡Qué cabrón! Nunca había visto algo así Nunca Nunca, jamás Pensé que le ibas a dar medio Dar medio Ya sabes Moderado Pensé que le ibas a dar En serio Y en realidad Mi proceso es más que nada Sobre la creación de orquestas De instrumentos de barro Entonces tengo como una investigación Como con el material Y con los posibles Sistemas acústicos Que se pueden hacer con el barro Es que no saben Pero yo conocí a Hernán Porque el otro día Que fui a grabar Con una amiga Estaba ahí su roomie Y entonces yo vi que estaba ensayando Y tiene todo O sea, tiene de cuerda Percusiones De viento Hay todos los instrumentos Que existen normales En versión barro ¿Qué diferencia acústica Le encuentras a estos? O sea No, o sea La diferencia es Bueno, obviamente Hay algunas cosas Donde obviamente Es más frágil Con tambor Claro Pero es otro Otro color De sonido O sea, como que el barro Genera como Esta posibilidad También de mayor exploración Enúmeralo Lo que no tienes Así Tengo un proyecto Tengo una residencia Tengo un concierto Tengo un taller Doy clases de cerámica Pero soy ingeniero Pero también soy músico Pero también Soy intelectual Muy inteligente Soy intelectual Muy inteligente Entonces yo Tengo como Varias composiciones Que voy haciendo Con diferentes músicos En diferentes partes También me interesa Mucho esta cuestión De colaboraciones También de trabajar Esta cuestión de red O sea, como a trabajar Con músicos De muchos lugares O sea Como el proyecto Digamos, como te digo Es súper itinerante Y pasó por muchos países Como verla ¿Qué ingeniero eres? ¿Cómo haces eso? Y esto tiene como O sea Sistemas internos Que se sumargen en el agua Y depende de cómo uno Lo vuelque Suena hermoso Como una flauta dulce ¿Suena hermoso? Este también Oye, a ver, espera O sea A ver, tengo la duda Ah, su madre O sea Es como un bowl Insertado en otro Es una pieza Claro, es una pieza De hueca, ¿no? O sea Y dentro tiene agua Y aquí adentro De esta cámara Vemos hay conductos Que se sumergen en el agua Y al sumergirse en el agua Depende de cómo vuelque el agua Damos la presión Mueve aire Y hace sonar los 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 Wow ¿Esto es ornamental? Sí Es ornamental Pero bueno Pero claro Si le hicieras así También suena Sí ¿Esto tiene algún nombre? Este Artefacto O sea Es como toda la Toda, digamos La rama de esculturas sonoras Wow Me encanta Esculturas sonoras hidráulicas Me encantó ese sonido Y esta también Esta por ejemplo Esta es una Yo hice todo el sistema sonoro Y es como una intervención De Rodrigo Trevi Que Él hizo como La parte digamos Del rostro Digamos Del personal Oh Que locura Olé Y esto es igual O sea Sí, sí, sí Wow Y acá El agua está acá Entonces entra Claro A sumergirse la pieza Digamos El aire queda atrapado Por el agua Y al subir el agua Mueve Digamos La columna Oye ¿Cómo se te ocurrió Estas cosas? Wow Claro Y este es un poquito Un tono más grave Claro Ahí estaba más Más para abajo Qué genial Ese es un tren De una máquina De vapor Wow No, bueno Y después esta Por ejemplo Esta es una pieza Que todavía está Me falta terminar Otra pieza Que es una pieza Que metes la cabeza Adentro O sea Me voy a pasar acá En realidad Me metes la cabeza Y con otra pieza Que va conectada Con una manguera Que se sumerge en agua La manguera entra aquí Y cuando se sumerge en agua La otra pieza Suena Suena bien mágico Suena hermoso Wow Nunca en mi vida Había visto algo así Por Dios No es porque estoy grabando Te lo juro Estoy Qué cabrón Esta también Es como Es como Es sumerge Nada más Que también le falta Su base Sí Ok Ok Así toda temerosa De que No La broma Oh Oh Cabrón Oh Perdón Ya Qué cool Eso también Por ejemplo Puedes Ok 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 Veanme si va Claramente tú eres Un maestro De esto Ah no Ya no Ya no Ah no Hasta yo puedo Amigos Ah está cabrón Además están hermosas O sea la tendría Aunque no hiciera nada Me explicó La tendría ahí De objeto de belleza Este es el más bonito Claramente lo sabes Por eso está en este pedestal Separado del resto Y eso también puedes Puedes tambalear Este suena cabrón Un tren Oye duda Hay un nivel de agua Específico Para que lo llenes O sea Si lo llenas Más suena De otra forma O es como Lo tienes que llenar A este nivel No 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 es de mi Específico O sea Lo llenas más Suena Parecido Es como Sí Es solo El agua Es solo Que tiene que empujar El aire Si le pones Poquita agua No va a haber suficiente Para que empuje Pero Ok Ese está hermoso O sea La estética Está cabrona Esta en realidad Lleva Un marco de madera Y estas van colgadas Ah Uta Están colgadas Con el elástico Esa cosa Que lo bajas Y esto Ay no Qué cosa No Esto no hay manera Que lo envíes Así Esto por ejemplo Esto yo estoy haciendo Como una experimentación Con el barro de Oaxaca Con el barro El barro Negro Tradicional Aquí es este barro Ah ¿En serio? Sí Nada más que en alta temperatura Funde Oh Estoy haciendo como Estas experimentaciones Estas texturas Así como Tipo magma Me encanta Y las caritas Todo Está hermoso Tiene como una Una mascarita Que se intercambia Ay guau Este es mi favorito It's cool ¿Eh? Sí Qué chingón Qué chingón Hernán Ay está poca madre Tu proyecto Y adentro Trae también Sus dispositivos No es nomás Lo que ves Claro Porque ahí es donde Qué detalle Qué bonito Esto es puro esmalte O es barro El barro De donají Estoy experimentando Mucho con esto Con el barro De donají Que en alta temperatura Funde O sea Así se hace No le echaste Nada arriba Una laca Nada Solo el barro De donají Lo aplico Con Esta también Estaba así Lo aplico Con esto Esto se ve así Cuando ya está seco Ole Por ejemplo Lo aplicas así Y se seca Y queda así Exacto Qué cabrón Está hermoso Y ahí Qué estás haciendo Ay ya Qué tal Que nunca se quiere ir Esa es de un chico Que vino como a Porque también tenemos Como un paso De co-working No Bueno Y este es un chico Que está desarrollando Su proyecto Acá Que también Lo del co-working También nos interesa Porque justamente Porque también es como Un paso de proyectos Diferentes acá Hay gente que veía Como a desarrollar Su proyecto de cerámica Y nos interesa mucho eso Es como un cactusito ¿No? Sí Está genial Pues muchísimas gracias Hernán Está increíble Tu proyecto Labrón Que te siga yendo Igual de bien Súper Miren Qué ching Morita Digital ¿Qué tal?